Buenos días humanos, aquí Calibrísimo y bienvenidos a Carrots and Cream. Los juegos han evolucionado de una manera en la que cualquier persona casi literalmente puede hacer el juego que quiera. Y eso ha ayudado a que los creadores independientes hagan juegos que son como obras de artes, como ver a Picasso pintar. Este es un juego independiente que tiene mucho de la esencia de la persona que lo hizo adentro. Pero esto es artístico y completamente extraño, según lo que escuché. Ok, según lo que escuché, según lo que leí más bien, este juego es completamente extraño y... Oh, ok, parece que estoy sacando zanahorias. Ah... Ok, ah, ok, tenía que picarle. Ok, esto no está tan mal. Bien, justo en el blanco. Ok, siguiente. ¿Alguien le gustan las zanahorias mucho? Ah, damn it. Ok, eso fue suficientemente bueno. Digo, a mí me gustan las zanahorias, pero no sé, no demasiado. Ok, continuemos. ¿Qué es eso que se escucha? Pueden oír como un... Como un líquido espeso fluyendo en el fondo, como un... Oh, esto es tan raro. Posiblemente a las personas a las que les gusta mucho ese tipo de sonidos, porque hay una condición, creo, o bueno, una cosa, en la que hay gente a la que le gusta mucho ese tipo de sonidos. O sea, escúchenlo nada más. Eh, es raro, pero... Ok, ahora vamos a rayar nuestra zanahoria en nuestra crema. Es que esto es como muy creepy, porque por cómo está, por cómo se ve, por cómo está temblando, pero en realidad no está pasando nada raro. ¿Saben? Es... Solamente estamos recolectando zanahorias y ahora las estamos rayando en nuestra crema. O algo. O sea... Sin embargo, es una... Causa una sensación... Relativamente incómoda. Por los... Por el sonido de fondo, por... Por todo. Este juego es... Es raro. ¡Listo! Ok, ¿ahora qué? Oh. Hola, pequeña oruga. Ah. ¿Yo te controlo? Ah, ok, ok, ok. ¡Ah! Ok. Parece que tengo que hacer esto rápido, entonces. Ok. Ok. Un paso a la vez. ¡Ah! Corre, corre, pequeña lombriz. ¡No! Las zanahorias. Alguien va a estar enojado. O... Tal vez. Ok. Como... Como en cualquier otra obra de arte, este juego tiene su propia interpretación. O sea, la interpretación es completamente subjetiva. Tanto el que lo está jugando como el que lo está viendo puede interpretar lo que el autor del juego o lo que el creador del juego quiso representar con este juego. O lo que él sentía mientras lo creaba. De hecho, hay un juego muy bueno que quiero jugar que se llama La Guía del Principiante. Que tengo muchas ganas de jugarlo. Que es del mismo creador de The Stanley Parable que habla sobre eso. Ok. Wow. ¿Esa era una zanahoria gigante? ¿Qué... ¿Qué rayos? Aquí hay un agujerito. ¿El gusano está dentro de la zanahoria gigante? Nah. ¿Sí? El gusano... Si el gusano está dentro de... Oh. Sí. Ahí está. Gusanito. ¿No hay nada que pueda hacer para salvarlo? ¿Qué rayos? ¿Por qué está gritando? ¿Por qué hay tanta sangre? ¿What? Oh. Eso es todo. Jeje. Ah. ¿Qué rayos? Acabo de jugar. Ok. Tengo mis ideas y mis pensamientos sobre... Lo que el autor de este juego quiso representar. Pero como les digo, es algo completamente subjetivo. Lo que yo entiendo del juego no tiene que ser lo mismo que tú entiendas. Pero de nuevo, es como una obra de arte, diría lo que yo entendí del juego o lo que yo saco de esta experiencia, pero quiero que tú en los comentarios me digas qué es lo que entiendes de este juego o qué es lo que crees que el autor quiso representar. Porque es como una obra de arte, entonces me gustaría saber cuáles son tus interpretaciones al respecto. Es un juego muy raro, pero yo ya sabía que iba a ser un juego raro. Sin embargo, quería jugarlo porque así son los juegos de hoy en día. Los juegos independientes, cualquier persona puede hacerlos y son como obras de arte, por lo menos para mí. Bueno, déjame eso en los comentarios y pues voy a dejar este capítulo hasta aquí. Si te gustó, por favor, dale like. Suscríbete si quieres ver más gameplays de este estilo y otros juegos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente. Calibrísimo fuera. ¡Adiós! Calibrísimo fuera.